Con ritmo y pasión Eres tan preciosa Con esta sonrisa que suele enloquecer Quiero conquistarte Pero tienes novio que se le va a hacer Puedo tenerte Pero me conformo con solo poderte ver Y otra vez, al ritmo del grupo La sensación Sigues con tu novio No me importa, me toca tener que esperar Y aunque él se enoje Sé que aunque me cueste Te voy a conquistar Pasas por el parque Y me doy cuenta Que me quedaste a ver Me pongo nervioso Pero no me importo Y serás mi mujer Que mi mujer por siempre seas corazón Que mi mujer por siempre seas corazón